La cultura nacional, confianza y percepciones sobre el comportamiento ético de las negociaciones intra e interculturales. La gente alrededor del mundo hace negociaciones con personas de diferentes culturas y ahora es mucho más notable que anteriormente. Las negociaciones interculturales son muy diferentes a las intraculturales. La negociación intercultural hace referencia a la intención entre dos personas o dos partes con dos culturas distintas. Y la intracultural se enfoca a las interacciones de dos personas o dos partes del mismo país. A la par de la cultura, la confianza es un aspecto muy importante a la negociación. El alcance de este estudio tiene como objetivo investigar percepciones de la gente de negocios, donde Canadá y México son los más grandes socios de Estados Unidos, ya que este es una de las economías más grandes del mundo. La inversión extranjera directa entre dichos países, la creación del telecam y evitar los problemas que pueda ocasionar que el telecam se fortalezca. Algunas de las tácticas de negociación según LeWiki y Robinson son el bluffing, donde el negociador no tiene la intención de seguir negociando, o sea que puede incluir falsas promesas en las negociaciones. El atacar la red del oponente, donde el negociador trata de atraer a la gente de su oponente. Y la recopilación de información inapropiada, esto por medio de sobornos. En resumen, las diferencias culturales son las culpables de crear disputas en los negocios internacionales. La metodología fue mediante una muestra recogida a tres países, como México, Estados Unidos y Canadá, cuyas medidas fueron mediante cuestionarios para medir la confianza, tácticas de negociación y información demográfica y experiencia laboral. La negociación fue dividida en dos grupos, el conjunto A, que era mediante integrantes del mismo país, y el conjunto B, que era mediante integrantes que incluían a las Islas Maldivas. Las tácticas de negociación que se llevaron a cabo fueron seis, entre ellas destaca farolear, atacar, la representación o oposición, entre otras. Todo esto mediante negociaciones intra e interculturales. La confianza finalmente era a base de tres preguntas, donde se preguntaba si puede o no cumplir promesas, si puede actuar con sinceridad o si puede o no cumplir con acuerdos. Bien, y para probar cómo estos empresarios perciben la confianza y utilizan las tácticas de inter, intra, para las negociaciones culturales, se realizaron dos estudios estadísticos de regresión. En los estudios arrojaron específicamente que, para el caso de Estados Unidos y de Canadá, las diferencias en la utilización de tácticas fueron muy mínimas. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos negociantes de los dos países utilizan las tácticas de la misma manera, independientemente si sea intracultural o intercultural. Pero en el caso de México, hay un caso diferente. México utiliza, dependiendo con quién esté negociando, las tácticas interculturales e intraculturales. Les voy a hablar acerca de las recomendaciones que hace este estudio. Primero que nada, tenemos que este estudio hace una importante contribución en establecer cómo la cultura juega un rol muy importante en determinar cómo las personas amplían la confianza con sus oponentes en las negociaciones. Además, muestra una relación negativa entre el nivel de confianza y las distintas etapas que hay en las negociaciones. Este estudio también brinda evidencia empírica de que administradores le prestan atención a la cultura y a sus contrataciones en la construcción de la confianza antes y durante la negociación. Los mexicanos, por ejemplo, prefieren ser más competitivos con sus contraponentes que con sus compatriotas. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Pues primero que nada, las técnicas de negociación no son actuales. Segundo, la implicación de temas son sensibles de confianza y ética. Y por último, que no contempla factores como el poder y el estatus de la negociación. Bueno, y como conclusión, podemos darnos cuenta que este estudio no es un estudio común, ya que realiza una investigación empírica y compara los comportamientos de negociación que se tuvieron entre Estados Unidos, Canadá y México, en este caso, y toma en cuenta tanto los aspectos transculturales como los intraculturales. Independientemente del nuestro español todo sólo se enfocan1. Y ahora vamos a atender a la solución de ent kale. Máseticiones de negociaciones que decís una discapacidadil, adivina un